Te alojaste a pensar, tus rodillas a abrazar Te enviando de una perpetua fragilidad En tu cuarto no había más, el temor a sabedad La puerta volviste a cerrar Descubriste que al mentir la verdad puedes hallar Te has negado a todo y solo quieres soñar En un mar de soledad que nadie más conoció Te ahogas perdiendo así tu ilusión Es lo mejor para ti Tus sentimientos decís desahogar Tu corazón del pasado que me hirió Secreto sal en tu dulce mirar Tras tu sonrisa está La cáliz de mi amor porque es real Si se da la señal lo que yo siento todo revelar Recibirás aunque sea real Mi amor desbordará Que tu pasado irreal te alejará Porque a tu lado siempre habré de estar La sombra del pesar No te confundirá No te confundirá Fin dziad La sombra del temat Su verdad No te confundirá No te confundirá No te confundirá Gracias por ver el video.